Amigo Mío Yo quiero ser vencido mejor por el vino que por mis penas Tú me conoces, tú me sabes, tú me quieres, tú no aguantas como ninguno Mi amor ya no le sabe como antes, ahora netes y tú un hermano Como dos niños inventemos el mundo Llenaremos los vasos de sueño que esta noche no me hundo Que la luna no sirva de vela, alumbrando una por una Las llamas de las horas que por fin no me duela Esta noche llévame tan lejos Que el mar se haga río en mis ojos Esta noche no quiero llorar, solamente beber y olvidar Dame veneno, no quiero dormir Esta noche me vas a mentir Como si fuera la última noche Amigo Mío Acércate un poco Que pareces tan lejos que ni con los ojos te toco No puedo aguantarlo Si me quedo solo Cógeme de la mano y llévame otro mundo divino Yo me conozco, no me quiero, reconozco que me pierdo por el camino Se me va la cabeza y mi mente tropeza, la gente a domino Desenfoca mi vida, pero y su mirada Y se evapora el recuerdo de tu rostro mi amigo Que la luna no sirva de vela, alumbrando una por una Las llamas de las horas que por fin no me duela Esta noche, llévame tan lejos Que el mar se haga río en mis ojos Esta noche no quiero llorar, solamente beber y olvidar Dame veneno, no quiero dormir Esta noche me vas a mentir Como si fuera la última noche Otra noche fría pa' mi corazón cansado Triste y amansado como un perro que sufría Yo no soy, ya me voy Volaré con los ángeles y mi cuerpo tan usa Que el mar se haría en mis ojos Solamente beber y olvidar Dame veneno, no quiero dormir Esta noche me vas a mentir Como si fuera la última noche Como si fuera la última noche Como si fuera la última noche Como si fuera, como si fuera, como si fuera, como si fuera, como si fuera la última noche Como si fuera, 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 como